Bueno, vámonos con la canción, una canción nueva, señores La música de los chupetones, chupetones, ye Esa es la música de estreno, señores Sonido tánger, sonido tánger Esta si sabe que agarre de un lado pa' otro compadre Sonido tánger, sonido tánger Desde la musga de charanga Y después de la para el mundo Ellos son los chupetones Desde la música nueva, la música exclusiva Desde amigos de Ñeo Fon, 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 fon Baila, baila, baila La licuadora, la licuadora Baila, este es la bailadora compadre Baila y baila Esta noche lo bailamos Para la amiga Jorge Tóxica Hasta Puebla Los chupetones compadre La música de charanga Con charanguitos con sabor compadre Esa noche por el famoso Juan Elo Es el famoso Pepe La de Germania Así lo bailamos Esa es la música de ambiente Desde Tungareo, Michoacán Sonido panja Sonido panja Vox al art Vox al art Vox al art Vival salitos para producción es el fort Con el soldado Vox al art Vox al art Baila, 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 baila La licuadora, la licuadora Baila, baila, baila Vamos a mover el botecito compadre Baila, baila, baila La licuadora, la licuadora Baila, échate otro cachito compadre Vamos a bailar La licuadora, la licuadora Baila, baila, baila Baila, baila Sonido con tu cariño y chonar Baila, baila, baila Y baila Con el sonido feliz El sonido ultra Ese sonido es tiburón Vamos a ver Esa noche lo bailamos Para el mundo Ellos son los chupetones La música de los chupetones Los nuevos éxitos señores Al juez, es un tema de éxito Ya se va La licuadora Baila, baila, baila Baila Échale humo compadre La licuadora, la licuadora Baila, baila, baila Y baila Ya se va Ya se va Seguimos Adelante